hola amigos esto es gody masters feliz inicio de semana y tenemos como siempre claro que si la élite pero vecino no ya la última bueno pero el pero yo no sé ni por qué lo dije pero es básicamente la élite free de sino si el pero pudiera ser pero es la última la última en sino por lo menos en unos meses así que recuerden la actualización va a estar siendo probablemente esta semana y yo creo que sería el miércoles pero igual bueno vamos a estar atentos a ver si va a ser mañana y hacer el miércoles y va a ser el jueves yo creo que va a ser el miércoles por lo menos es mi sentimiento no mañana llega la élite de tipo hielo así que por ahí no creo que vaya a estar llegando y luego queda tapu bulu que de verdad no importa tanto como para no sacar una actualización en cambio de esta élite con la llegada de n hay cosas entonces yo creo que mañana no sería igual estén atentos y para eso tienen que suscribirse al canal porque si se suscriben al canal y le dan al botón de la campanita se va a estar enterando cada vez que yo subo un nuevo vídeo y si hay actualización se va a estar enterando porque también vamos a estar en directo en twitch así que vayan a echar un vistazo al link pero tienen abajo perfecto ya con esta bienvenida y habiendo dicho esto quiero decirles que comenzaremos este combate contra telos recuerden que los equipos que voy utilizando están basados básicamente en hacerlo free pero que ustedes pueden tratar de modificarlos para que vaya mejor para que ustedes traten de sacarle provecho a lo que tengan yo voy a ir con lo que puedo ok no te contengas a la hora de utilizar movimientos compi contra tus oponentes esto nos va a dar más determinación luego hacer el movimiento compi para quien no sepa la determinación un multiplicador de daño que vamos a tener así que hacemos eso y vamos a tener más daño porque ese multiplicador va a ser mayor cuando hacemos el movimiento compi ganas determinación y va a ser más fuerte tu daño no ok vamos a ver los gustes de fuerza los tienen acá arriba recuerden que todos los números que están viendo simplemente son las opciones que he marcado que lo que tienen a cabo son habilidades fortuitas crítico impulsor inmunidad golpes críticos crítico impulsor para pijot tengo que decirlo este es uno de los personajes que me gustaría muchísimo que tuvieran una mejora porque ni siquiera es que lo van a dejar roto le ponen un compi impulsor y con eso basta basta para que por lo menos el personaje se ponga a un nivel decente que igual van a ver voy a poder hacer la etapa ya que realmente se puede hacer pero un compi impulsor recuerden que una mega tiene muy buenas estadísticas sí pero es una amiga si nos dan ese compi impulsor se van a dar cuenta de que va a funcionar bastante bien por ahí tienen a lunaton y a suana que van a estar ayudando un poco con las defensas aparte me suben en la talla especial a mi pijot la precisión tenemos que subirla con el movimiento entrenador y bueno tenemos una casilla que tanto cuando entra pijot como mega pijot no sube la precisión así que vamos a echar un vistazo porque el combate va bastante bien que les voy a decir si considero que lo ideal sería acá no me pasa o acá no me pasó y recuperar el movimiento entrenador el movimiento de entrenador les da precisión y les da crítico al pijot que sería lo otro que pueden hacer coloquen a quien sea que les dé la gana por el lunaton que les pueda dar crítico no si sube defensa especial y crítico bien aunque bueno el rival pega más por físico pueden traerse a la kazan por ejemplo una buena opción porque puede subir el ataque especial también puede subir el crítico puede colocar el reflejo y el reflejo mitiga daño físico así que por ahí genial movimiento compi pegamos bien entre comillas porque no pegamos crítico a el galet así que por ahí pues peligrosa la cosa piense lo que ya está pegando nuestro vendaval que logra hacer un movimiento antes que yo así que sí o sí va a llegar a ser el segundo movimiento con clientes que yo pienso bien logramos que fuera crítico perfecto estamos preparados para nuestro próximo movimiento compi y no me tira me tira me tira aquí logramos hacer las cosas bien lo que pasa es que hay otro combate adelante en donde sí me pasa acá en teoría muy teórica es que usted le va a poder hacer buen daño pero como les digo le falta potencia ese movimiento compi de pichos vamos a ir fíjense el daño que vamos a hacer pegamos bien y yo voy con vendaval a ver qué sucede no logré colocar el movimiento antes de que él pudiera hacerme el movimiento compi me pega pero para algo nos hemos subido la defensa física y piense que vamos con un vendaval y digo bueno vamos vendaval no pego crítico no pego crítico cosa que obviamente me molestó mucho el combate y acá me logra pegar me saca muchísima vida con los ajustes de fuerza que tienen ahora los va a guanchotear a todos por ahí viene el vendaval perfecto casi lo derrotamos casi lo derrotamos lástima que el anterior golpe no fue crítico y porque si no lo hubiéramos derrotado en este turno y listo pero fíjense muy bien que terminamos de derrotar a galeid y ahora vamos por el executor no hay ningún problema el daño que está haciendo ahí nuestro pichot está bastante bien pero como les digo me gustaría a particularmente que si van a mejorar un personaje de 5 estrellas pronto uno de ellos sea pichot de verdad le hace falta ok ahí lo tienen primer combate listo que se pudo haber resuelto mejor pero ahí está no tengo mi pichot 6 estrellas ex eso sí tienen que tomarlo en cuenta el daño que le puede hacer los laterales bastante importante y claro que si ustedes pueden cambiar a el resto de protagonistas pueden tratar de llevar apoyos que les puedan servir aún más ok vamos al siguiente combate por acá les voy a estar dejando lo que viene siendo los ajustes de fuerza ya los voy a ir acomodando piense muy bien que tenemos por acá los test de caía que va a ser el próximo combate que vamos a estar haciendo las habilidades fortuitas son exactamente las mismas porque el equipo ya van a ver los distribuir exactamente igual gaya para debilidad a cero y dice reduce a las características de los oponentes para ganar y esta es mi revancha esta es mi revancha porque anteriormente con el equipo free debe ser algo complicado hacer con sol galio sin su nueva mejora de tablero el combate porque resulta que sol galio es débil al tipo tierra y entonces la cosa es que se pone muy fuerte ese repario que está todo lo loco pero gracias a nuestro nuevo y mejorado tablero de sol galio que ya lo van a estar viendo por allá perfecto y con ese combi impulsor podemos hacer mucho más daño el que hacíamos anteriormente ahora como podemos pegar en área podemos funcionar muchísimo mejor y un equipo que va a ir genial es arcanine cobalion arcanine para ayudarnos a subir la velocidad para ayudarnos a colocar curación por turno y también cobalion para poder bajar tan lo que viene siendo la defensa del rival por eso coloqué es lo de aprovechar la reducción de características del rival ahora fíjense bien que sol galio su mejora fue muy bueno no no voy a decir que es ultra mega recontra buena no pero suficientemente bueno suficientemente buena lo que pega ahora con lo que pegaba antes de su mejora es totalmente distinto ahora fíjense que acá me va a pegar sí por eso tenemos que colocar esa curación por turno lo bueno es de cobalion es que puede tener esa posibilidad de luego de entrar en apuros curarse algo entonces por ahí vamos bastante bien un detalle que tiene este combate y por eso les voy a decir que se les complica a muchas personas que el rival comienza con el contador reducido y me preguntarán que qué pasa con eso y te va a pegar el movimiento compi eso puede ser peligroso pero fíjense acá no logré derrotar a aurora pero rapidísimo y apunte aurora y le pegué una garra metal que con eso lo derrotó sí o sí piense muy bien lo derroté y esto me ayuda a mí a robarle un turno al rival y de esta forma podemos derrotar a este riperior porque ahora no va a poder hacer el movimiento compi antes de que yo llegue a pegarle el movimiento compi mío y así claro que sí miren con lo que le queda tiranita que es absolutamente nada y va a caer qué pasa acá que yo no hago el movimiento compi justamente cuando me toca porque todavía voy de paranoico lancé un movimiento más de golpe roca con mi cobalion para terminar de bajar esa defensa incluso a 5 de reducción vamos con ese movimiento compi mira lo que va a estar pegando nuestro hermoso sol galeo 23 mil bastante bellos gracias a la reducción de defensa que le dimos perfecto el galio pasó la prueba claro que sí detalle muy muy clave tratar de derrotar a aurora cuando venga a hacer su movimiento porque así ustedes le quitan el turno que él ganó al hacer esa reducción entrando al combate así que tengan cuidado con eso si lo derrotan de una vez habría que ver si logran hacer un movimiento antes que el rival y logran saltar ese turno porque de verdad yo creo que es clave clave que puedan hacer los dos movimientos conviantes que el rival ok vamos con el siguiente combate tenemos por acá a fausto por lo menos tengo anotado a fausto que sería el siguiente tenemos los ajustes de fuerza las habilidades fortuitas son exactamente las mismas porque cuatro combates seguidos los coloque igualito al atacante a la izquierda y a los apoyos y lo que sea en el medio y fíjense muy bien que el combate de fausto va por el tipo de agua aprovecha la reducción de daño físico para mitigar el daño de los oponentes un ataque alto en este caso va medio medio porque el rival también puede pegar por físico sin embargo ojo porque tiene unas llamaradas y unas cosas bastante locas los tableritos del equipo lo están viendo por aquel lado y ojo porque palca como siempre resolviendo de maneras brutales peliper acá nos va a estar ayudando porque va a retroceder al rival esto es bastante bueno va a colocar lluvia misty sube la defensa especial que es por donde puede estar molestando un poco recuerden que la etapa dice que al principio el daño físico que este tipo de cosas bueno nosotros nos vamos a subir la defensa especial porque ellos tiran unas llamaradas unas cosas bastante fastidiosas estar mi sube la evasión con el curación con el tablero y todo este tipo de cosas así que estén atentos vamos a ver el combate el tablero de nuestro palca va totalmente por la hidrobomba y se van a dar cuenta lo duro que vamos a pegar piense que el tablero de peliper está colocando la lluvia con el movimiento compi y eso a mí me va a beneficiar claro que sí porque como acá yo no he colocado el ajuste de o más bien lo coloque el ajuste del daño simple eso significa básicamente que cualquier daño que no sea tipo agua no va a representar un problema para nada al rival yo lo que hice bueno movimiento compi con mi peliper el primero para que coloque la lluvia y empezamos a aprovechar a palca fíjense que utilicé mi corte vacío para pegar un crítico que se me activa el crítico como de mi tablero tener más 3 de crítico y así poder molestar al rival con mis críticos porque si no pego crítico la cosa va mal ahora colocamos acá para curarnos un poco con nuestro estar en mí piense me falló perfecto aparte se activó el fallo real curativo una cosa tremenda una cosa tremendísima y yo acá me puse a pensar que será que logro derrotar al rival piense que ahí falló la cola fer es es precioso no es precioso ese 5 de evasión que tiene estar me vamos con una hidro bomba y yo acá lo pensé y dije vamos colocamos la lluvia y pegamos ese último hidro bomba que si lo reventamos si le vamos a pegar fui y efectivamente derrotado con el movimiento compi ahora de nuestro estar me para tratar de bueno simplemente no pegar los movimientos combi con palquia porque realmente lo que nos interesa ahora es pura hidro bomba a lo que nos interesa es el daño tipo agua hidro bomba y mira lo que pega ocho mil y dando lo borramos y ahora vamos con el movimiento compi pero con el movimiento hidro bomba al lado de ese nintels no en tajo aéreo lo pueden seguir utilizando para tratar de retroceder al rival en este caso no sucedió pero igual viene la hidro bomba que lo ha reventado 9 mil y tanto brutal daño brutal fíjense que utilicé dos veces el movimiento entrenador de palquia y curé a palquia con el movimiento de estar me traten de hacer eso para que tengan más 6 de ataque especial y así puedan hacerle el daño como debe ser al rival si van con más 3 de ataque especial no va a ser el mismo resultado y listo perfecto todo bien todo guapo vamos a la cuarta ronda que nos está quedando claro que si el terror de muchos el terror de muchos de muchos de muchos que viene siendo al ecrán hay mucha gente que tiene miedo un poco de miedo con el ecrán pero vamos porque de verdad que lo vamos a poder hacer ahí tienen el equipo que voy a estar utilizando raichu como siempre he dicho es una buena opción para las personas free lo pueden llevar a 6 estrellas ex si quieren si tienen los recursos si no tienen otro eléctrico mientras tanto porque claro que hay eléctricos rotos pero si no lo tienen es una buena opción fíjense que en este caso me voy a ir con serre ya va a ver en el plato ponerte todos los problemas de cambio de estado que puedas lo voy a hacer claro que sí claro que lo voy a estar haciendo voy a llevarme a mi raichu de canto para colocar esa parálisis igual ya saben que el movimiento chispazo puede paralizar así que vamos a tratar de jugar con eso serrea nos va a dar defensa especial ataque especial velocidad que igual raichu se puede subir raichu el raichu de alola el raichu de canto nos va a dar crítico nos va a dar defensa física así que vamos a ver qué tal qué les puedo decir voy a hacer el movimiento compi con cerneas claro para tratar de ganar más 2 de determinación sería lo ideal lar lo que pudieran hacer de repente para cambiar esto es intentar llevar a un personaje de apoyo que les pueda también suministrar lo mismo el ataque especial pueden llevar a subirlo con otro personaje y lo que viene siendo defensa física defensa especial bueno tendrían que jugarlo realmente acá yo lo que estoy tratando es de darle más determinación a mi raichu ganar esa defensa especial aquí me falló fíjense que vamos genial logramos hacer esto espameamos ahí para que no logre meter el movimiento antes que yo que de hecho no lo hizo estamos preparadísimos para llegar al movimiento compi antes que el rival recuerden y no tengan miedo porque si va a pasar que ese es piquen deseado y se va a curar mucha salud así que no tengan miedo de verdad que no tengan miedo al principio porque si se va a curar va a quedar con la salud al máximo no pueden hacer más nada de verdad que ahí no pueden hacer más nada se va a curar o sea de verdad tienen que reinventarlo tiene que venir y lanzar esos movimientos 5 y explotarlo o algo así pero fíjense que ya le sacamos mitad de vida así que vamos muy bien gracias a los más dos de determinación ahora que el único clave que tienen que tomar en cuenta acá aguantar pero tienen una ventaja normalmente luego del movimiento compi se va a estar gusteando y fíjense como ya yo voy muy bien encaminado el próximo movimiento compi y hay una ventaja clave raichu o sea hay mucho todavía muros antes de que caiga mi raichu de alola cuál es uno la robustez que tiene activa ahora mismo el raichu va a tener a juro que pegarle dos veces mínimo para tratar de derrotarlo y fíjense que ser nea sigue aguantando así que me da tiempo de llegar al movimiento compi y así lo reventamos con ese movimiento compi con la velocidad compi potenciadora y el crítico impulsor que le tengo activo así que nos vengamos un poco también de alecán porque antes era más fastidioso antes la élite de si no estaba más fastidioso y ahorita como que se siente más tranquilo más relajado aparte bueno va pasando el tiempo y obviamente los compis se va haciendo más fuerte vamos mejorando compis que nos pueden ayudar mejor para las etapas así que perfecto ahora vamos a pasar al último combatito que viene siendo contra cintia nos dice que los oponentes con una defensa especial baja son vulnerables a los ataques especiales voy a tomar ahora sí los de fuerza de cintia para que puedan verlos y acá si va a haber un pequeño cambio que es que si va a haber un personaje pero solamente un personaje que va a tener una habilidad fortuita distinta que viene siendo la entrada robusta regenerativa vamos a ver qué equipo utilice fíjense que puse reduce las características de tu oponentes para ganar así que por ese lado pues van a estar viendo que voy a apoyarme un poco con eso piensa los ajustes de fuerza los tienen acá arriba y ahora voy a mostrarles el equipo si se ponen a ver las características que voy a estar bajando lo voy a hacer con magnetón que baja defensa muy buen combo magnetón y matcha primero porque más champ es un personal que pegado segundo magnetón con quien sea que vaya a llevar incluso se va a llevar a es una buena idea y nada más estoy diciendo si tienes un mejor equipo de tipo lucha hazlo úsalo pero digo si vas a usar algo así parecido y te quieres llevar por ejemplo a sirfe claro que te iría mejor claro que sí porque tendrías movimientos más potentes un movimiento con pibes y al pero magnetón nos va a dar precisión y le va a bajar defensa al rival por ese lado va genial nos sube la defensa y la defensa especial y para reforzar tenemos a pruebas que sube defensa física y también sube defensa especial con el tablerito que les estoy mostrando ahí clave velocidad necesitamos velocidad por eso están pruebas ahí entonces vamos a ver el combate porque está bastante genial piense que mi bruno lo tengo a cuatro estrellas y lo tengo solamente con crítico impulsor 2 eso es todo de verdad que el personaje me gusta mucho este macho me gusta mucho me gusta más que utilizar al lucario de hecho qué es lo que quiero decir con esto lucario lo tienen a tres estrellas se lo quieren llevar a seis estrellas ex ya está pasando un poco como pillo que necesita una mejora de ese lucario de corelia porque no tiene con mil pulsores una mega que puede llegar a buenas estadísticas si es verdad pero si no quieren invertir tanto fíjense que lo único que le hice fue darle el tablero a ese macho me está cuatro estrellas tal cual tal cual lo consiguen así que por ese lado lo recomiendo y pegamos otra recomendación también sería que pueden utilizar a sol galio acá con su onda certera que ojo va muy bien fíjense como acá trato de seguir ayudándome bajando esa defensa del rival tratando de hacer la mayor cantidad de daño posible yo digo aquí seguimos seguimos bajando la defensa lo más que podamos yo acá digo yo creo que lo logro yo aquí lo digo con menos 6 de defensa yo creo que lo logro y dije vamos a pegarle el movimiento compi aunque yo creo que se lo pegue a él a ver si se lo pegue a él aquí me exagero un poquito yo creo yo creo que si le pegaba un tajo cruzado más lo lo ganaba yo creo que sí fíjense con la vastaguardia o la vastaguardia que utilicé antes del movimiento compi de mi macha si no lo vieron echen atrás el vídeo para que lo vean bien y ustedes lo que hacen es quitar o anular un daño que puede hacer en área él me venía a pegar este terremoto y ya hasta ahí llegó no pudo hacerlo entonces yo gané un turno cuando digo que gané un turno es que ahí no me hicieron daño y que tengo más tiempo para seguir pegando acá pegamos y se acabó una cosa que yo hubiera hecho en el momento no lo hice creo que con un tajo de estos cruzados derrotaban al central y hubieran al porión y hubieran ido con el movimiento compi un lateral y nada más le hubiera quedado un personaje para derrotar nada más ahí lo dejo de verdad que hubiera sido más fácil y creo que deberían pegar las probas primero porque el movimiento en área lo va a hacer o bueno pudieron pegarle a si es norlax y después probas quedaría que no pegando un solo objetivo no me acuerdo muy bien pero bueno traten de hacerlo por esos lados fíjense que realmente el equipo fue genial fue 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 genial y ahora les recuerdo suscribirse al canal de youtube denle a la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo vídeo mis redes sociales están apareciendo por acá twitter facebook e instagram voy a hacer todas ellas en la descripción del vídeo link para entrar a la comunidad del gran de discord a la guía de habilidades fortuitas guía del salón de entrenadores y ojas o porque también tienen otra cosita muy importante que es la sección de miembros del canal de youtube pueden unirse muy baratico así sea el miembro gas lee me ayuda muchísimo para poder seguir creando contenido de verdad que se agradece un montón para poder seguir dedicando el tiempo que me gusta dedicarle al contenido no se olviden también de que tienen las super ofertas de eneva tanto para españa como para latán en ojo ofertas en juegos digitales en tarjetas de steam en tarjetas de playstation network vaya a pasar un vistazo los roblox todo todo hay muchísimas cosas por allá vaya a echar un vistazo porque está genial con excelentes como les dije oferta está genial y los fines de semana siempre atentos porque hay ofertas incluso mejores con un código que normalmente les suelo decir así que estén atentos muchas gracias a los miembros del canal de youtube suscriptores de twitch rico leños del discord no se olviden gente atentos al canal que esta semana hay actualización hasta un próximo vídeo y chao chao